Si fue usuario de Facebook entre mayo de 2007 y diciembre de 2022, podría ser elegible para recibir dinero gratis. Esto tras una demanda colectiva que alega que Facebook permitió a terceras partes el acceso a información privada de unos 87 millones de usuarios de dicha plataforma. Meta, la empresa matriz de Facebook, ha negado responsabilidad o irregularidades en su red, pero aún así tendrá que pagar una multa de 725 millones de dólares y usted podría obtener una cantidad de dicho dinero. Si es estadounidense y utilizó la red social en los Estados Unidos, puede completar un reclamo en el sitio web facebookuserprivacysettlement.com. El formulario contiene preguntas como su nombre de usuario en Facebook, las fechas en las que estuvo activo en la plataforma, al igual que el servicio de pago que prefiere para recibir su dinero. Por ejemplo, PayPal, Venmo o una tarjeta MasterCard prepagada. El formulario solamente toma unos minutos para completar y la fecha límite para llenar el reclamo es el 25 de agosto de este año. Cabe mencionar que se desconoce cuánto dinero recibirá cada usuario, ya que dependerá de cuántas personas completen un reclamo. Además, aún se desconoce para cuándo podría ser reembolsado el dinero, pero podría comenzar a finales de este año. Para Telemundo, yo soy Antonio José Vielma con CNBC. Tu dinero es tu futuro.